Y lo que vemos aquí es los casos acumulados por edad y sexo, donde ha tenido una distribución bastante estable y podemos ver que para ambos sexos tenemos la distribución a lo largo de todas las edades, particularmente en donde hay mayor cantidad de población, obviamente las personas adultas jóvenes. En la siguiente diapositiva lo que vemos es la comorbilidad, es decir, qué condiciones de salud son las que se asocian con alta frecuencia en personas que tienen COVID y lo que vemos es en esta distribución de porcentajes que 43 por ciento tienen hipertensión, esto es más que lo que existe en la población en general, que es cerca del 35 por ciento de prevalencia de hipertensión en personas mayores de 20 años. Diabetes, tenemos casi 40 por ciento de personas que tienen COVID tienen diabetes y esto contrasta con un promedio nacional de 14 por ciento de diabetes para personas mayores de 20 años. Y en obesidad tenemos 30.43 por ciento, que es semejante a la frecuencia de obesidad que existe en personas mayores de 20 años, que es de 35 por ciento. El tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, es causante de muchos, casi una cantidad innumerable de males de salud y también ha aumentado su representación entre las personas que tienen COVID. El resto de las enfermedades, cada una de ellas importante, se pueden ver también en la diapositiva. En la siguiente vemos la representación de las defunciones, los casos que lamentablemente han perdido la vida y lo que vemos es notorio, ha sido notorio desde el inicio de la epidemia por su contraste con respecto a lo que ocurre en otros países. Tenemos a personas adultas mayores, prácticamente de todo el intervalo desde los 40 años, que tienen también casos fatales. Existe un predominio mayor de hombres sobre mujeres y esto nos ha permitido reconocer que el sexo masculino respecto al sexo femenino tiene una mayor probabilidad de complicaciones y también de muerte, con un incremento de 60 por ciento más que las mujeres.